La esencia de una mujer no se limita a un seno. Ser mujer es tener esa fuerza, esa fuerza para superar todas las adversidades y todos los problemas que tenga que enfrentarse. Más letal que el cáncer es la actitud con la que se enfrenta al mal. La falta de apoyo de la familia e incluso los malos médicos. La actitud. Sí. ¿Por qué? Porque depende de la actitud que tengan todos los que están a tu alrededor. Afortunadamente encontré muchos médicos con esa sensibilidad humana que deben de tener. Porque tú estás en un proceso muy crítico. Blanca Emilia era una mujer joven cuando el cáncer de mamá le detuvo la vida. Un tumor infiltrante le llevó junto con su familia a vivir en incertidumbre, incluso a cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no crees que está ahí? ¿Usted sí se lo merece? ¿Pero yo no? ¿Así? ¿Así de cual? Sí, sí lo cuestiono. ¿Se arrepiente? Sí. Sí, porque después de tantos golpes y de tantas cosas y de tantas caídas y de levantarse y resurgir, dices, yo soy un ser humano como cualquier otro, como tú, como aquel, como el que está allá. Somos iguales, somos vulnerables, estamos expuestos. ¿Por qué tenemos que ser privilegiados? Tras casi una década de lucha, finalmente fue dada de alta. Más de 20 años después, asume al cáncer como un proceso que debía vivir para convertirse en una mujer distinta. Esto tenía que haber pasado para que lograra ser lo que ahora soy. Blanquita, o Millie, como también le conocemos sus amigos, fue maestra desde los 18 años. Se jubiló al cumplir los 28 de servicio. El cáncer que padeció detuvo abruptamente su vida, dejó las aulas y a sus estudiantes, pero no sería lo único que tuvo que abandonar. Te salen tan fuerzas desde tus deseos de sobrevivir, desde tu entorno familiar, desde lo que la medicina en ese momento te ofrecia. Vivió el cáncer en una época distinta, donde la detección oportuna, los tratamientos para enfrentar la enfermedad y la atención a las pacientes, era diferente. Más de dos décadas después, ya no llora por el pasado, no vive en angustia y no guarda sentimientos negativos. Porque después de más de 25 años, entiendes que esto es un testimonio de vida. Un testimonio de vida, que el dolor y el llanto fueron en el momento, en el momento en que recibes esta noticia, este diagnóstico, ya lo llevé, ya lo sufrí, ya lo viví en carne, creo que eso queda como parte de los recuerdos. Su cuerpo sufrió el daño que causa el cáncer de mamá, pero la enfermedad también la padecieron Carlos Mario, su esposo, Carlos Alfredo, su primogénito, Carolina, su menor hija, su hermana y su madre. A todos ellos, un mensaje. Les digo gracias infinitamente, gracias, que Dios les recompense al mil por uno, por todo lo que han hecho por mí. Que el amor, el amor que he sentido por ellos, que siento por ellos, ha sido el motor para poder romper todas las barreras. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.